Cada día que pasas, te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviándote un día, un día, un día, un día Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego, alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus pelo, podré descansar Y tu regalo, dormir a tu lado ¡Ay! 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 Cada día que pasas, te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviándole el día, un día, un día, un día, un día Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego al aire, un día, 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 un No te ríes, no me dejes, yo te lo pido Si tienes dudas de mí, sincero he sido Siempre, 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 siempre Siempre, 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 siempre Soñar contigo, mamá ven, bésame cuando quiera Puedes soñar contigo, estar contigo es mi emoción Soñar contigo es mi ilusión, quiero estar en este foco Y que se pare el recumbia Recumbia ¡Epa! ¡Woo!